...poderosos y aniquilarán a los juejos Zincas. Numeroso es el ejército que Moctezuma envía contra nosotros, señor. En vano los esfuerzos de mi padre para evitar la guerra. No podremos defendernos. Moriremos contigo, nanaoci. Si mi insignia de príncipe guerrero fuera abatida... ...será la señal de mi derrota y de mi muerte. Y no lucharéis más. Dad la orden de partida. ... 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